Valor de dos variables por el sistema 2x2 que resolvimos, en el paso número 4 nos regresamos a las tres primeras y aquí vamos a sustituir estos dos valores en cualquiera de las ecuaciones para encontrar la última incógnita en este caso pues sería la x y la variable que a mí me gusta voy a tomar la primera se ve con números más pequeños, entonces sería 2x menos y menos 4z igual a 12 entonces el 2x no lo conozco, el y ahorita lo sustituyo y aquí voy a sustituir la z ¿cuánto vale la y? vale 2, aquí dice, ¿cuánto vale la z? vale menos 3 así que voy a simplificar, el 2x todavía no lo conozco, esto me queda un menos 2 y este por este me queda un más 12 continuo acá, dejo el 2x ahí, menos 2 más 12 me queda más 10, perdón aquí no es 0 es 12 entonces esto me queda más 10 y más 10 lo paso para acá me quedaría 12 menos 10 queda un 2, para este que está multiplicando pasa dividiendo entonces finalmente tengo que x vale 1, entonces ya tengo mis tres valores que andaba buscando finalmente vamos a comprobar que estas sean las soluciones de este sistema 3x3 entonces aquí pongo 2, voy a sustituir x, aquí voy a sustituir y y aquí voy a sustituir z me tiene que dar 12, vamos a ver si es cierto entonces aquí es 1, aquí es 2 y aquí es menos 3 recuerden que estos son tres términos, 2x1 es 2, este me queda menos 2 y este me queda más 12 este menos este se elimina y finalmente si me quedo menos 2 más 12, perdón entonces la primera ecuación si cumplió, recuerden que no se deben de conformar con la primera estos tres valores tienen que satisfacer las tres ecuaciones, no nada más una así que vamos a continuar con la segunda aquí donde voy a sustituir siempre pongo paréntesis para evitar problemas de signos y bueno aquí me tiene que dar menos 11, no le pongo menos 11 porque a eso tengo que llegar 1, 2 y menos 3 este por este da 3, este por este da menos 8 y este por este da menos 6 sumando estos dos me daría menos 14 más 3 menos 11, también me dio menos 11 y finalmente vamos a comprobar la última ecuación que sería menos 5 pongo paréntesis, ahí va la x y lo va la y y aquí va la z, me tiene que salir 2 aquí sería un 1, un 2 y un menos 3 este por este da menos 5, da un 4 positivo y este da un 3 esto lo sumas da un 7, menos 5 y si, da más 2 entonces también salió y ya terminamos, estas son las soluciones del sistema Te salió y ya!